Sí, pero tiró a la torre, acá mirá lo que hizo. Si seguís caminando, tenés que ir por la mano del frente, por acá no se puede volar. Sí, en mi casa se voló la casa de mijo el techo, mirá. ¿Ves? Y nuevo, eh. Sí. No, mirá, me rompe un tiro acá. Ah. Ya, ahora me dedico. Acá te... ¿No es que no van abajo? La medianera, te va abajo. ¿Qué le pasaste? 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 La mina del lado de mi tía, que está enfrente, le voló las tejas colonial. Todo, todo. Las otras tejas están sanas, pero hay lugares que podemos... Acá, mirá, las tejas. ¡Uh!